bueno amigos por acá nuevamente en un nuevo vídeo aquí tenemos esta record 4002 y aquí como vemos ya le bajé la salida de la unidad fusora aquí tenemos la fusora estamos en un cliente cambiándole esta pasta mire que porque se cambian mira acá se partió y tengo las guías y empieza a generar atasco a veces preguntamos por qué atasca bueno que ella lleva unos pines acá y de antemano los quiero invitar a que se suscriban a mi canal y le den me gusta a mis vídeos también extenderle la invitación aquí si quiere hacer un aporte ahí hay una opción de gracias la pueden utilizar y así hacia su aporte entonces vamos a mirar mire porque la cambio entonces aquí tenemos la guía partida y vemos acá la que vamos a cambiar mire las partes que le hacen falta estas partes muchas veces que se caen como acá son estas mismas caen a la fusora o caen entran a la salida nos toca bajarla porque acá empiezan por acá a partirse entonces con el número de partes que la puede conseguir y las cambia esta vaca entra acá entonces acá en el chasis entra acá entonces tiene que ponerla es muy sencillo la postura así que es fácil aquí tengo otra que es la que va acá abajo esto también que con el tiempo hace mucha calor y se parten entonces como tengo un vídeo en el cual es el de la limpieza de esta salida tenemos que desarmarla con mucho cuidado abrirla y podemos cambiar eso entonces muchas veces son estas guías y no son los sensores entonces cuando ya se cristalizan se vencen tenemos que cambiarlas bueno quería en este vídeo mostrarles este vídeo corto que ustedes tienen que cambiarla que las pueden conseguir por si de pronto no sabían que esas guías las pueden conseguir si las fuentes de la arreglamos pero igual están muy muy cristalizadas y continúan generando problemas de atasco y eso entonces para que las cambie